El trabajo que hacemos en las aulas para educar a nuestros estudiantes cambia sus vidas, pero prepararlos para el éxito futuro también es una inversión en el futuro de nuestra comunidad. Al fomentar conexiones entre aprendizaje en el aula y trabajos en la comunidad, los estamos preparando para construir, servir, liderar e innovar en nuestro condado de Knox por generaciones. Tuvimos la oportunidad de compartir sobre nuestra iniciativa The 865 Academies el martes en la Cumbre de Fuerza Laboral organizada por la Cámara de Comercio de Knoxville y el alcalde del condado, Glenn Jacobs. Valoramos las asociaciones de colaboración con el sector industrial y empresarial, pues les brindan a nuestros estudiantes perspectiva y conocimiento sobre trabajos y trayectorias de carreras. El miércoles visitamos a Carter High School, donde un nuevo laboratorio de soldadura está brindando capacitación práctica que va a llevar a buenas perspectivas de trabajo. Pero más importante aún es lo inspirador que fue ver a los estudiantes trabajando para la meta de obtener su credencial de industria, la cual puede conducir directamente a buenos trabajos. Nuestra iniciativa The 865 Academies ayudará a los estudiantes de Carter y de todas nuestras escuelas secundarias a conocer las oportunidades de asistir a la universidad o escuela vocacional, enlistarse al servicio militar o encontrar empleo en una carrera de buen pago. Y hablando de trabajos, nuestro distrito escolar siempre está buscando candidatos sobresalientes con corazón de servicio para unirse a nuestro equipo. El sábado tuvimos una feria de trabajo en Central High School y compartimos información sobre una gran variedad de puestos vacantes. Gracias a todos lo que hicieron posible este evento y estamos contentos de darle la bienvenida a los nuevos miembros que se han unido a nuestro equipo. También queremos recordarles a las familias elegibles que el 7 de abril es la fecha límite para inscribirse en línea en los campamentos de aprendizaje de verano. Estos son gratuitos y son para estudiantes de primaria y secundaria. El último día para inscribirse en persona en la escuela de su hijo es hoy, jueves 6 de abril. Las familias elegibles deben de haber recibido un correo electrónico a principios de marzo. Hay más información disponible tanto en inglés como en español en noxschools.org, diagonal, summerlearning. Finalmente, queremos recordarles a todos que el viernes 7 de abril y el lunes 10 de abril son días feriados y las escuelas estarán cerradas. Los estudiantes estarán de regreso a clase el martes 11 de abril. Gracias a Carter High School por la invitación a grabar este mensaje en su escuela. Y como siempre, gracias por apoyar a las escuelas del Condado de Knox.